Y como se baila en los carnavales de mi Ecuador Con las palmitas arriba y esas palmas que suene, que suene Vengan micholitos ahora en carnaval, cantemos, bailemos en el carnaval Vengan micholitos en el carnaval, cantemos, bailemos en el carnaval Bailemos nomás Cuenta lojima Navi, del cañar es el mejor Cuenta lojima Navi, del cañar es el mejor Aquí yo te canto en el Ecuador, para que recuerdes siempre con amor Aquí yo te canto en el Ecuador, para que recuerdes siempre con amor ¿Saben? De cañar es el mejor carnaval En especial de Brian Producciones Internacional Moviéndose, moviéndose Como se bailan los carnavales, así, así, así Vengan mis amigos, vengan mi familia, bailemos toditos en el carnaval Y para ti, mi madre querida, con mucho cariño Domingo, lunes y martes, tres días de carnaval Domingo, lunes y martes tres días de carnaval Se juega con agua, se juega con agua, también con polpitos Se baila con guambras, bien abrazaditos Y para ti, mi amor, Mateo, mi sobrino del alma Oye, maestro Jorge, baila, baila con amor Vengan mis choritos, ahora en carnaval Cantemos, bailemos, en el carnaval Vengan mis choritos, en el carnaval Cantemos, bailemos, en el carnaval Cose nomás, en tres días de carnaval Cuéntalo Gimana B, de Cañar es el mejor Cuéntalo Gimana B, de Cañar es el mejor Aquí yo te canto, en el Ecuador Para que recuerdes siempre con amor Aquí yo te canto, en el Ecuador Para que recuerdes siempre con amor Domingo, lunes y martes tres días de carnaval Domingo, lunes y martes tres días de carnaval Se juega con agua, también con polpitos Se baila con guambras, bien abrazaditos Se juega con agua, también con polpitos Se baila con guambras, bien abrazaditos Y baile nomás, con los guambritos Bien abrazaditos, y bien pegaditos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!